Hola, ¿cómo están? Los saluda su amiga Yenavi Piñatas y hoy vamos a hacer un proyecto escolar, una maqueta de electroimán. Para esto vamos a utilizar un cuadrado de 14 centímetros. Vamos a ocupar un rectángulo de 5.5 centímetros por 1.5 centímetros y otro más pequeño de 5.5 centímetros por 1 centímetro. Dos cuadrados de 1.5 centímetros y dos rectángulos de 5 por 2 centímetros, a los cuales les vamos a hacer en la mitad, así como se ve aquí. Le cortaremos un cuadrado de 1.5 centímetro. También ocuparemos un clip. También vamos a ocupar una pila doble A, un clavo grande. Y miren, aquí tenemos alambre de cobre revestido. Es muy importante que sea de este cobre que sea revestido, porque si ustedes no lo consiguen así revestido no va a funcionar. También vamos a utilizar dos fierros que en esta ocasión yo quité de una lámpara que ya no servía. Y se encontraban en las laterales donde se pone la pila en la lámpara. También vamos a utilizar silicón. Aquí como pueden ver, ya marqué donde voy a poner mi rectángulo, cada parte que tenemos recortada, así que vamos a pegar. Yo voy a utilizar silicón para pegar, ustedes pueden utilizar resistol. Primero pegamos el cartoncito de 5.5 por 1 centímetro. Después vamos a pegar el papel cascarón de 5.5 por 1.5 centímetros. Aquí así los vamos a ir acomodando. Y ahora vamos a pegar los cuadrados de 1.5. Ustedes saben que si es un cuadrado, quiere decir que entonces todas sus partes miden 1.5. Por eso solamente les estoy dando una medida. Y lo vamos a pegar en tres puntos en las laterales para que se pegue así con los demás papel cascarón que acabamos de pegar. Asimismo pegamos el otro. Así los vamos a acomodar, que nos queden muy bien. Porque ahí vamos a meter la pila y los alambres que sacamos de una lámpara que ya nos servía. Ahora pegaremos nuestro papel cascarón de 5 por 2 centímetros. Solamente en la parte de abajo lo vamos a pegar así. Si ustedes quieren dar más firmeza, pueden poner un papel cascarón atravesado ahí en medio, más chiquito. Para que esto quede todavía más firme. Aquí ya tenemos nuestro clavo de 3 pulgadas, al cual le hemos enredado un alambre de cobre revestido. Y miren, aquí al final le hemos pelado unos 4 centímetros. Y aquí le pusimos nuestros alambres que sacamos de una lámpara que ya nos servía. Y nos ayudamos que nuestros hoyitos que ya tenía, ahí le enredé con el cobre para que estén sujetos. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es ir enrollando el alambre de cobre. Miren, aquí le di aproximadamente unas 20 vueltas. Sí, sí fueron 20 vueltas. En esta parte del fierro vamos a poner silicón, pueden utilizar silicón caliente, pero deben de tener cuidado, no se vayan a quemar. Lo vamos a pegar aquí en la lateral, en lo que es el cuadrado de 1.5 centímetros. También el otro, así lo acomodamos, que queden bien, bien pegaditos. Así, miren. Y acá ya solamente colocamos el clavo aquí. Y colocamos la pila así de esta manera. Llegó el momento de la verdad. Vamos a ver si esto funciona. Y miren, ¡ay qué alegría! Funciona muy bien nuestro electroimán. Espero que a ustedes también les quede muy bien. Que se saquen un 10, les mando buena vibra. Y bueno, no olviden suscribirse. Activen la campanita de notificaciones. Mándenme su buena vibra en los comentarios. Y nos vemos pronto en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!